Muchísimas gracias por organizar este evento y por permitirme participar. En mi caso quería compartir un proyecto que hemos realizado el curso pasado con UNESCO, en la oficina de Montevideo, a través de un convenio de transferencia firmado entre la FUAM y UNESCO, que dio lugar a esta publicación, que la portada se puede ver en pantalla, y que tiene el título que coincide con esta presentación, que se llama Enseñar en tiempos de COVID-19 una guía teórico-práctica para docentes. Entonces, este proyecto surgió el curso pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento y las escuelas habían cerrado, y los docentes tuvieron que reconvertir la práctica de manera muy rápida, de un día para el otro. A partir de esta situación, surge un interés también personal por qué iba a pasar en Latinoamérica, ya se habrán dado cuenta por mi acento, porque, digamos, Latinoamérica, por este efecto dominó, venía más tarde, haciendo los confinamientos, y ya se estaba viendo aquí, en España y en Europa, la dificultad que trae a los docentes, lo que tiene que ver con reconvertir de un día para el otro esta práctica. Entonces, desde la universidad, con la intención de ayudar, empezamos a ver qué podíamos brindar nosotros que pudiese ser de ayuda a los docentes, pensando en docentes de etapa obligatoria, y también pensando en docentes de Latinoamérica, donde el contexto es bastante más problemático, por una cuestión de faltas de infraestructura, falta de conectividad. Bueno, lamentablemente, se desconfiguró un poquito esa diapositiva, pero lo que hicimos fue empezar a ver, a identificar los obstáculos y las dificultades que teníamos que tener en cuenta, pero también las ayudas que teníamos. Como ayudas principales, veíamos que teníamos el marco de conocimiento ya conocido y generado por la educación a distancia, la educación virtual, que si bien está mayoritariamente pensada para adultos, casi todo nos servía como cuerpo de conocimiento, y también las distintas respuestas que se estaban dando ya en los contextos, digamos, europeos, se revisaron todas las páginas de los ministerios, bueno, de Latinoamérica también, Nueva Zelanda, las conserjerías y secretarías de educación, por supuesto que de España, Canadá, y en base a todas las respuestas se recopilaron a ver qué materiales se proponían, para qué situaciones, qué se estaba planteando. Y con esto veíamos, digamos, como principales dificultades, además de la cuestión de la falta de tiempo para hacer la reconversión de la enseñanza, veíamos como una abrumadora presencia de las apps y de herramientas que para muchos docentes, sobre todo los docentes con menos competencias digitales o están menos acostumbrados al manejo de las TIC, les resultaba abrumadora. Y entonces, a partir de esto, lo que hicimos fue estructurar una guía muy sencillita, digamos, tuvimos muy en cuenta que sea asequible a nivel de lenguaje, además en la cantidad de páginas, por eso es corta, y estructurada teniendo en cuenta las tareas docentes, como un paso a paso para reconvertir la práctica, la enseñanza a un formato a distancia, teniendo en cuenta situaciones de no conectividad, situaciones de extrema vulnerabilidad, y en base a estas tareas, a estas pautas de tareas, íbamos incorporando ejemplos prácticos para que pudiesen tomar recursos, seleccionamos una cantidad de recursos que se iban incorporando según el momento de las tareas que nosotros proponíamos, y también herramientas y aplicaciones que fuesen sencillas y vinculadas también al uso pedagógico, y que fuesen gratuitas, o al menos tuviesen una versión gratis. Y por último, presentábamos un anexo, en donde todas las herramientas recogidas a lo largo, se recogían todas las herramientas que se nombraban a lo largo del documento, se presentaban clasificadas según la tarea docente, y adjunto un pequeño tutorial. Este documento tuvo realmente muy buena acogida, desde UNESCO a París nos han dado la enhorabuena, fue el documento que tuvo mayor visibilización en una semana, estuvo recomendado en distintas páginas de ministerios, secretarías, equipos docentes, aquí también lo han... Y entonces nos han motivado, y ahora estamos pensando, a partir de ahí, UNESCO nos propuso cómo avanzar y cómo situaciones problemáticas más específicas, que tienen que ver con las que están en pantalla. En Latinoamérica todavía, en gran parte de los países, no han vuelto a clase, pero se piensa, se espera, que dentro de poco sí, pero quizá va a haber un formato híbrido, donde va a haber clases, como probablemente suceda en otros contextos europeos también, haya presencialidad, haya bastante enseñanza a distancia, después el tema de infantil, o nivel de etapa inicial, que se le llama en Latinoamérica, está siendo bastante complicado, no conectividad, y trabajar estas cuestiones, por ahora estamos en el momento laberinto, de estar pensando de qué recursos pueden ser útiles, asequibles, para proponer una ampliación de la guía, o proponer nuevas acciones. Y esto fue todo, les agradezco mucho, muchas gracias. ¡Gracias!